El engullidor negro es un pez que habita a las profundidades del océano. Al vivir en las profundidades marinas, he evolucionado de forma sumamente rara para poder sobrevivir. Y es que al fin y al cabo no importa cómo te adaptes, lo único que importa es poder sobrevivir para preservar tu especie. Así que todo vale. Hoy en QOM vamos a ver algunas cosas que no sabías sobre el engullidor negro. Número 1 Este pez habita las profundidades marinas, en el océano pacífico, atlántico e índico. Así que si un día vas a pescar no podrás atraparlo. A no ser que amarres a tu suelo un metal tan pesado que pueda sumergirse a más de mil metros de profundidad. Y luego tener la suerte de que uno aparezca. Número 2 A pesar de que es pequeño y llega a medir solo 25 centímetros de largo, tiene la boca más grande que la de tu vecina. ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, la chismosa. Su boca es tan grande que puede llegar a tragar un pez de su mismo tamaño y aún más grandes. Bueno, en realidad no los traga. ¡Qué bruto bocalicero! Los embulle, por eso se llama el pez embullidor negro. Número 3 En este momento debes estar pensando que si este pez puede embullir un pez de su propio tamaño, ¿en qué parte del cuerpo lo tendría? La respuesta está en su estómago, el cual puede dilatar y estirar como una bolsa y guardar animales de gran tamaño. Número 4 Si el embullidor negro se come un pez de su propio tamaño, puede estar tranquilo, pues no va a pasar hambre durante un tiempo, ya que una comida puede mantener a este pez durante semanas e incluso meses, hasta que logre encontrar una nueva presa. Número 5 Pero no todo es felicidad, este pez suele morir por su propia culpa, pues al ingerir animales más grandes que él, estos muchas veces pueden llegar a romper las paredes del estómago o generar gases que finalmente provoquen una indigestión y la muerte del animal. Pobre cosita fea Así que básicamente mueren puestros golosos, como tú, X Eso no me lo esperaba. Espero te haya gustado este formato breve de video, no olvides comentar y nos vemos en el próximo.